DJ Carpona Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Y el cuamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se date cuenta Que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a facetas Y no le responde al freno Ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Cuando el amor llega así No importa de qué manera Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Caballo, caballo viejo Caballo de la sabana Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Ese caballo tiene hambre A comer Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Amor, amor, amor Amor como te quiero Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Caballo, caballo viejo Caballo de la sabana Caballito Cuando el amor llega así Llega así de esta manera Caballo, caballo de la sabana Caballo de la sabana Caballo de la sabana